ok entonces para medir la parte experimental es muy sencillo necesitamos medir tiempos y posiciones del centro de masa, entonces vamos a colocar acá esta regla vamos a colocar aquí donde comienza a descender voy a agrandar esto, ahí está ahí está y ponemos un reloj ahí estamos, entonces le vamos a dar play y vamos a comenzar cuando corto la cuerda vamos a regresar un poquito cuadro por cuadro justamente yo diría aquí, ahí voy a poner mi reset para que esté en cero el reloj, entonces tenemos nuestra posición 0-0 dejamos que avance un poco ahí por ejemplo ahí está en la posición 8.5 0.1708 0.085 metros avanzamos otro poco un poquito menos ahí tal vez ahí mira que está en la posición 23 centímetros 0.2833 0.23 un par de puntos más ahí por ejemplo ahí está en la posición 0.44 0.3917 y tenemos que dije que era 0.44 un punto más ahí tal vez 62.6 y el tiempo es 0.4667 entonces esto diría comportarse como una parábola ahí está y si le damos una línea de tendencia el polinómico de grado 2 está perfecta quedó súper bien el cuadrado prácticamente quedó perfecto 1 y entonces la aceleración es el doble de ese 2.87 entonces la aceleración es 2 por 2.8709 entonces me quedó una aceleración experimental de 5.74 metros por segundo por segundo que debe compararse con la que obtuvieron con sus ecuaciones y así para todos los demás entonces pueden cortar esta tabla y este gráfico o pegarlo como una imagen en su resolución